¿Cuál es uno de los ingredientes principales de la receta para enamorarse? Descubramosla en la siguiente entrega de Noticiencia. Noticiencia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Noticiencia. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante. Nos enamoramos gracias al sol. Juan Antonio Pérez, ¿por qué no nos cuentas más sobre esto? Pues mira, porque me estoy asoleando. Mucho cuidado, mucho cuidado con el sol. Tápate, tápate. Nos enamoramos gracias al sol y esto procede, esta afirmación procede de una investigación de la Universidad de Tel Aviv en Israel, quienes han descubierto que por la radiación ultravioleta de la luz solar tenemos cambios en la regulación del sistema endócrino responsable de la liberación de hormonas sexuales en humanos. Y esto hace que tengamos más propensión a la reproducción, a buscar una pareja, a parearnos, a enamorarnos, en pocas palabras. No es una de estas afirmaciones que se hacen por ahí al vuelo. Es una investigación que ya fue publicada en Cell Reports el 24 de agosto de 2021. Y resulta que estos investigadores reportan que el efecto de la luz solar sobre el apareamiento tiene efecto sobre todas las especies zoológicas. Sin embargo, es mucho más fuerte, mucho más notable en los seres humanos debido a que nuestro contacto con la luz solar es más directa. No tenemos tanto vello, tanto pelo en la piel y entonces esto hace que recibamos una cantidad mayor de radiación solar. Ya había investigaciones previas que conocían el incremento de niveles en testosterona en hombres como efecto de la exposición a la luz solar, en particular a la luz ultravioleta, y el papel regulador hormonal de la conducta y de las prácticas sexuales que tiene la luz solar en nosotros los seres humanos. Así que, si usted no quiere enamorarse, pues no se asolee, pero si ya le urge tener una pareja, pues véngase, tome el solecito. Eso sí, acompañado de alguien que le resulte totalmente agradable. Entonces, ¿esto quiere decir que el efecto es mucho mayor en humanos debido a nuestro poco vello en la piel? A lo que decía Desmond Morris, a que somos el mono desnudo. El mono sin protección contra la radiación solar. Pues bien, ahí lo tienen, esta importante información. Si quieren enamorarse, pues ya saben, asolearse. Y bueno, este fue nuestro tema del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Los esperamos la próxima semana en Noticiencia. Juan Antonio Pérez, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sofí. Hasta la próxima. Noticiencia. 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 Noticiencia.